Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque ya tenemos el posible capítulo 69, parte 2 Y va a ser una completa locura Así que antes de nada, todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y hoy amigos, quiero que lo hagáis con el pecho Así que con el pecho de Spas, suscríbete a un poco, un poquito activado Así que suscríbete a un poco activado, like, todas esas cosas Podéis ponerlo en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Viendo los fanmates, los posibles capítulos de Spas Que un bitito dile de ti que otras cosas os gustaría que vieramos aquí En el fantástico, maravilloso e increíble canal de... ¡León picarón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir ¿Qué os parece si vamos directamente a ver los capítulos fanmates? Porque hay uno que es una locura Parece muy real y tiene muchos secretos sobre los humanos Los agentes secretos y todos los esquiviré Bueno, pues ya estamos aquí, veamos Porque tenemos al ejército avanzando un poco Son exactamente el mismo ejército, eh Y de repente empiezan a correr todos El speakerman de élite volando Hay muchas teorías que dicen que en realidad el traidor es el speakerman de élite Por esa pequeña trifulca que hubo, eh Veamos ¿Qué es eso? Chicos, ¿soy yo o eso parece una...? Me callo Veamos ¿Qué? Ah, vale, vale ¿Es eso el G-Man, no? Miren a la izquierda Es como la luz del G-Man Pero... ¿Dónde están? ¿Es el G-Man mejorado o mejorado por 10.000, no? El último que vimos Pero está diferente, ¿no? ¿Qué está haciendo? Ah, le estamos viendo a través de un cristal Como los de los interrogatorios Que por un lado se ve y por otro no Y, ojo El turno de transmisión Ojo, ha aparecido Para señalar la puerta ¡Qué locura! ¡Qué guau! Ojalá esto sea real y sea canórico Sería una locura Veamos Avanzamos hacia la puerta El hacker saquea, como no Se abre y... Amigos, eh Me acabo de fumar algo O eso es otro Dazugum O un humano ¿Qué? ¿Qué es esto? Avanzamos ¿Y qué? Eso es esto Bueno, otro Dazugum No sé cuántos Dazugum Hay, pero ¿qué? Y lo ve ahí Hace un zoom ¡Qué carajo! Y está como le están extrayendo Del cerebro sus conocimientos O sea que pasa Y un Dazugum bueno Un Dazugum malo Aún no lo secuestraron Y se aprovecharon de él Los esquivitis ¿Qué está pasando aquí? Ahí está el científico Retocando lo que él quiere hacer Y ahí nos ve Claro Y obviamente al vernos Entraré en pánico ¿Qué, qué, qué? Un puñetazo de furia A ver, a ver Amigos, amigos ¿Pero somos conscientes De lo que significa Esta imagen? A ver, obviamente Es un fan madre No, es un capítulo No oficial Pero es que si esto Llega a ser mínimamente oficial Es una ida de olla Y es perpética Está conectada Dios, o sea Sería increíble Que a partir de un humano Hagan todo esto O sea, es el mejor capítulo Fan made Que he visto en mucho tiempo Es una completa pasada Ojalá esto sea Lo que se cumpla Porque me acaba De flipar demasiado Pero en fin Ahora vamos a ver Este otro fan made Justamente retomamos Después de eso Wow Está bastante bien hecho Hay un golpe Y ha entrado Chicos El streaming Y ese cameraman Ese cameraman Ya os digo yo Lo que le va a pasar Aparece un streaming De nuevo Con tentacutíos Dios Madre mía Y a tomar viento Crack Y para afuera Disparamos No, no, no Pero eso no va a servir De nada ¿Ha muerto el speaker man De élite también? ¿En serio? ¿Cómo, cómo, cómo? Oh Dios, oh Dios Venga, otro paráfono Fuera Madre mía El pobre cameraman Dios A ver Este Skibidi Está muy roto Y molaría verlo Pero a mí también Me gustaría Que en el capítulo oficial Se siga un poco El hilo conductor Y veamos al Skibidi Ayuwoki O Michael Jackson O llamadlo como queráis Y ya está Disparo Y se acabó Morimos Así de fácil es Pues así de fácil es Efectivamente amigos Claro Y justamente Ahí acabaría la transmisión Y veamos Porque aquí tenemos Otro Aquí están más avanzados Ya con estos trajes Hay fanmates que llevan estos trajes raros Un poco raro Pero bueno La verdad es que también mola ¿No? Ver un poco cosas diferentes Frente a la puerta Vale Y esto es cadena de producción De Skibidis Todo tipo de Skibidis Pasando por todo tipo de partes Y ojo Este parece Se parece un poco al Skibidi Ayuwoki ¿No? Pero diferentes Como una muñeca Dios Que mal rollo ¿Eh? Que mal rollo Amigos Y aquí tenemos Una continuación directa Aunque algo diferente Lo cual me hace pensar Si el Skibidi Ayuwoki Bueno es un Skibidi Michael Jackson Realmente ¿No? También hay un Skibidi Walter White Un Skibidi Jesse Pinkman Hay Skibidis De personajes realmente famosos Significa que en los humanos O sea Es como en el mundo real Y en el mundo real Los humanos Han sido convertidos en Skibidi O sea Podríamos ver un Skibidi De cualquier persona del mundo Es una locura Cualquier famoso Cualquier cosa Ojo Ahí justo le está sacando los dedos Madre mía Oye Os imagináis un capítulo entero Del camarabar Haciéndole así al Skibidi En plan ¿Qué pasa chaval? Venga crack Al que no pases Sería increíble Lo que me reiría Estos que están aquí flipando Un poco Con sus outfits nuevos Y no Un Skibidi Parásito Ha hackeado la vuelta Buah amigos Como esto llega a pasar En el capítulo oficial Se acabó lo que se daba Nos vamos al carajo Termina la serie Madre mía Que mal rollo De bicho Dios Y aquí ¿Qué tenemos? Vale Otra continuación Diferente pero parecida Va un poco por el mismo hilo Pero sigue siendo diferente Veamos Ahí está el Skibidi ¿Qué le pasa al cameraman? ¿Qué ha pasado? No La puerta otra vez Dios Que haya algún tipo de fallo En la puerta Por el cual el Skibidi Pueda entrar Bueno Todos los Skibidis Con los que están experimentando Puedan entrar Sería una completa locura Amigos Dios ¿Un carro con fuego? ¿Por qué el carro lleva fuego? Pensaba que sería un Skibidi De fuego Pero es que lleva solo fuego Y ojo Porque ahí aparece con todo ¿Qué ha pasado? El rol Wow ¿Os imagináis que sucede algo así? Parecía que el Speaker Man de Elite Es el traidor en este ¿Eh? No Le dispara un rayo Ojo Acá yo le escribiría este Que iba a ser raro ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Era por nosotros ¿Verdad? No amigos Descansemos en paz Se acabó Así que amigos Para terminar ¿Vale? Vamos a volver a ver este un poco Porque me ha dejado totalmente loco O sea Fijaos Que haya una posible aparición De la Fukbuma Bueno De la gente secreto Se llame como se llame Me da igual Sería una completa locura Y más señalando a la puerta Además que cuando aparece Es cuando hay el error de transmisión El error de grabación Y eso Puede significar demasiadas cosas ¿Sabe la puerta que es? ¿Y por qué está guiado? ¿Y por qué está guiando al ejército de Cameraman? Hasta ahí Si son muy pocos No podrán parar ahí O sea Estoy flipando Esto me ha dejado súper impactado Y que el capítulo pueda llegar a ser así A mí me fliparía Me parecería lo mejor de lo mejor Y esto Esto levantaría tanto revuelo Tantas preguntas Porque recordemos Había esqueletos En el capítulo oficial Había esqueletos de personas Que murieron O sea Realmente las personas existieron Las personas siguen existiendo seguramente Pero estarán casi todos extintos O sea Que esto es una completa pasada Y que uno de los pocos humanos Sea la fuck boom O el agente secreto O el que sea Y estén experimentando con él Extrayendo sus conocimientos Para crear nuevos esqueletos Que locura Y el cameraman pone la mano Como en plan Jefe Como sabiendo que es el jefe O sea A lo mejor hay dos Y uno está secuestrado O sea No sé Hay tantas posibilidades Que yo de verdad Me vuelvo loco ¿Qué estarán haciendo? Es que esto me parece tan real ¿Puede ser un capítulo tan sumamente realista? No me parece para nada Un fan mail Y el científico ahí Investigando Es que esto chicos No sé qué carajo va a ser Pero me tiene totalmente Desgraciado ¿Qué es? Así que bueno amigos Hasta aquí Han llegado Todos los posibles capítulos Todos los fan mails No sé hasta qué punto será real Pero vamos Ese capítulo me ha impactado Me ha dejado loco La aparición de los agentes secretos ¿Qué carajo estarán tramando? O sea Hay tantas preguntas Y tan pocas respuestas Que la verdad es que tengo muchas ganas De que salga ya la parte 2 Ver cómo se desenvuelve Ver cómo va pasando todo Porque esto pinta ser Absolutamente apoteósico Pero amigos Ahora sí que sí Llega el momento de despedirse Mil gracias de corazón a todos Por llegar hasta el final Por favor Hoy más que nunca Poned en los comentarios Vuestras teorías Ideas Todo lo que pensáis Que puede llegar a suceder Porque esto ha sido una locura De la que aún no me recupero Y por supuesto También dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Nos veremos En la próxima Con más Adiós 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 Adiós